Las 10 señales de que está perdiendo la salvación. ¡Ayúdame! 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 1. No tiene placer de hablar con Dios. Hay personas que ponen excusas de falta de tiempo y cansancio y que Dios sabe que ella lo necesita, dejando así de expresar su dependencia en Él. 2. No tiene placer de conocer la voluntad de Dios. Las personas que dejan de leer la Biblia automáticamente dejan de escuchar la voz de Dios. De este modo quedan sin saber su voluntad en sus vidas, pues la Biblia es la fuente donde se expresa la voluntad de Dios para con nosotros. 3. Tiene miedo de la muerte. Teme el destino de su alma, pues no tiene la certeza de la vida eterna. 4. Tiene miedo de que el Señor Jesús vuelva y no sea arrebatado. 5. Teme la venida del Señor Jesús porque sabe que el modo de vida que está viviendo no le da el derecho a ser arrebatado. 5. Valoriza las cosas materiales más que las espirituales. 5. Pierde la visión de la salvación dando más valor y priorizando las cosas materiales, dejando lo espiritual, que es lo principal, como secundario. 6. Se preocupa en agradar más a las personas que a Dios. Se preocupa más de lo que las personas piensan y esperan, que de lo que Dios piensa y espera de ella. 7. No tiene temor. Por eso miente, guarda rencor, siente envidia, juzga, no hace caso, se revela, pues el temor no representa miedo, sino un profundo respeto. Cuando la persona se revela, ella quiere imponer su voluntad. 8. No se concentra en su alabanza y en su oración o en su adoración. La persona fácilmente se distrae abriendo los ojos, pensando en otro asunto y acaba quedándose vacía. Ella ora, alaba y adora, pero como si no estuviera allí y sus pensamientos fueran otros. 9. No tiene la alegría de la salvación. La persona que es salva, resplandece de alegría. Es feliz, sea como sea la situación que esté pasando, pues esta alegría es espontánea. Ella se siente segura, con paz y no está acomodada. Y 10. El mensaje nunca es para ella y sí para las otras personas. Cuando una persona muere, muchos dicen, ella descansó. Pero, ¿será? Si usted muere hoy, ¿qué lugar cree que usted va a conocer? ¿El cielo o el infierno? Sus obras aquí en la tierra lo dirán. Él no desiste de ti Él se preocupa por ti Él comprende tu caminar Nunca vi un amor tan grande así Él no desiste de ti Él se preocupa por ti Él comprende tu caminar Nunca vi un amor tan grande así ¿Le gustó este video? ¿Le pareció interesante? Dele me gusta y comparta con sus amigos Pues usted estará ayudando a otras personas Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!